Darlene Paola Mora Rojas, estudiante de Ingeniería en Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica, forma parte del grupo de dos estudiantes que participarán con un proyecto espacial de biodomo en Francia. Esta joven de 19 años, vecina de Palmares en Pérez Celedón, trabaja junto a 11 más de diferentes carreras del TEC y la UCR en el proyecto biodomo que consiste en un sistema de cultivo aislado que podría servir tanto para alimentar a astronautas en la Luna como para crear granjas en ciudades. Es una idea innovadora que ya ha sido reconocida así por organismos internacionales, pues el equipo que la desarrolla es uno de los 10 finalistas seleccionados en la competencia mundial y uno de los 15 escogidos también a nivel global para participar del Congreso Internacional de Astronáutica. El proyecto propone que en un sistema de cultivo totalmente aislado del ambiente externo se puede mejorar la productividad al reducir las pérdidas y los costos en utilización de agroquímicos. Ya tienen diseñado un modelo aeropónico que sirve para plantar lechuga, arroz y fresa y esperan desarrollar modelos aptos para cultivos de gran utilidad como cáñamo, maíz, soya y hasta hongos. Nosotros ya llevamos como más o menos un año y medio desarrollando el proyecto y a inicios de año se nos presentó esta oportunidad, es una conferencia que realizan todos los años, entonces decidimos presentarnos, mandar un artículo científico con el resumen de más o menos lo que trata el proyecto y hace unos meses nos respondieron diciendo que nos habían aceptado. Para representar al país en estas renombradas competencias, los jóvenes están recogiendo fondos para construir el prototipo, desarrollar el proyecto y viajar a los países sede. Usted puede hacer su donación por medio de la cuenta del Banco de Costa Rica que sería CR 6601-5202-0013-3384-9404, también por simple móvil al 8757-2477. También puede ponerse en contacto con los estudiantes por medio de sus diferentes redes sociales. Lo recaudado se utilizará para los gastos de transporte y alimentación de los estudiantes durante el Congreso en el mes de septiembre. Ahorita como somos dos estudiantes y sí sale un poco costoso transportarnos dos hacia allá, por lo mismo de que es un grupo de estudiantes, digamos, no está financiado por ninguna institución, entonces sí necesitamos los fondos para lo que es como el viaje, porque en el Congreso nos aceptaron, sin embargo igualmente tenemos que cubrir el precio de la entrada, también nos falta como el hospedaje, la alimentación y lo que es el transporte dentro de París. Para Darling esa será una gran oportunidad. Hasta el momento, digamos, yo no he tenido la oportunidad de salir del país, entonces es muy emocionante saber que la primera vez va a ser en representación del país, presentando este proyecto relacionado con el área de la ciencia, que siempre me ha gustado mucho, entonces es una gran oportunidad. Por ello hace un llamado a que se sumen a ayudarlos para representar al país en esta actividad. Sí, pedirles la contribución del proyecto para no solo representar a Costa Rica, sino poder continuar en el desarrollo del proyecto que tiene como objetivos muy importantes, tanto en el área de sostenibilidad como en el área espacial. Biodomo es una de las 15 iniciativas elegidas a nivel mundial en la competencia de equipos estudiantiles. Entre los finalistas están representaciones mayoritariamente europeas, además de equipos de Estados Unidos. Canadá, México, Perú, Corea del Sur y por supuesto Costa Rica.